bueno continuamos con este curso que tenemos por internet un curso online mi nombre es Luis Fariña Rubio así que qué vamos a hacer a continuación vamos a editar o vamos a en cierto modo a colocar en acción a nuestro plugin que se llama cookie listo recuerda siempre que esta dirección te la va a dar la persona que te está haciendo la página web tú ya tienes que tener en la página colocas el nombre del usuario tu clave y vas a ingresar y en esta parte que lo que vas a hacer te vas a ir a la zona de escritorio y nos vamos a ir a instalar el cookie para que coloquemos las políticas de cookies y también coloquemos los términos y condiciones te vas a ajustes vamos a ver si por aquí nos da ajustes la última dice consentimiento de cookies ahí nos vamos para el lado arrastramos el consentimiento de cookies y nos vamos a colocar a instalar estas opciones generales aquí no aquí no vamos a hacer nada nos vamos a ir a contenido fíjate muy bien vamos a ir a contenido cookies este sitio usa cookies descubre más políticas de cookies es una página que se hizo y esto es una página que se hizo la vamos a ver vamos a colocar todas las páginas pero vamos botón derecho abrir una pestaña externa y hay una que la vamos a ver si está en español no tenemos para qué con la colocarla en inglés pero pero vamos a revisarla de todas maneras porque te redirecciona esa parte páginas que dice políticas de cookies si tú quieres esta la puedes borrar enviar la papelera esta que dice de ejemplo también la puedes borrar una página de ejemplo listo la borramos como lo haces ahí y puedes enviar la papelera para que no se demore tanto el vídeo no lo voy a hacer vas a colocar editar das clic en editar política de cookies lo más probable es que aparezca en español si no es así ingresas a google colocas el traductor en la búsqueda y te va a aparecer una forma de cómo traducir del inglés al español o en cualquier idioma que tú desees este sitio usa cookies pequeño aspecto listo perfecto no hay que hacer mucho aquí y que lo que hacemos aquí solamente porque lo podemos actualizar para que tengamos esta zona ahí nomás si tú quieres hacer esto si apareciera en inglés lo tienes que seleccionar completo con el botón izquierdo seleccionas todo copias con el botón derecho copia y te vas a la zona donde tienes que hacer la traducción como te lo decía actualizar nuevamente siempre por seguridad yo coloco dos veces por si acaso no me queda la información cierro esta arriba la cierro y ahora me voy a esta otra zona mira aquí dice url de más información entonces aquí tenemos que copiar los términos y condiciones de seguridad y que están escritos para eso hacemos lo siguiente vamos aquí arriba colocas páginas añadir una nueva pero aprietas botón derecho botón izquierdo abriendo una pestaña y a esta le vamos a colocar términos y condiciones y aquí te voy a dar un enlace para que puedas trabajar y colocar cuáles son los términos y condiciones que partieron en rigiendo para todo el mundo que parece que en algunos países no lo están aplicando mucho pero cuando llegue la ley va a llegar fuerte en mayo del 2019 ahí partieron una vez que llegues aquí haces clic cuando digo clic botón izquierdo términos y condiciones condiciones condi te das cuenta condiciones condiciones clic botón derecho corriges términos y condiciones y colocas publicar después abrigas nuevamente publicar cuando digo botón botón izquierdo y aquí te voy a llevar una parte porque necesitamos escribir aquí el botón clic y te das cuenta dice clic con el botón izquierdo y aquí nos va a poner una zona vas a abrir una nueva pestaña y vas a colocar políticas política ahí está política de privacidad plantillas plantillas punto com vas enter yo te voy a dejar aquí abajo el enlace lo voy a copiar no no lo voy a dejar ahí lo voy a dejar y en esta parte te ayuda internet a que copies unas políticas a nivel internacional para colocar en tu página web que es lo que tienes que hacer vas a colocar aquí el nombre de tu compañía en el caso de la página que estamos utilizando www.bellezaintegralsonia.com coloca siguiente ahí lo está haciendo y vamos a colocar otra vez siguiente vamos a sacar una plantilla y la está haciendo en este momento y aquí la tenemos clic de arriba y empiezas a copiar hacia abajo y te voy hacia hasta donde va a bajas 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 y mira hasta aquí hasta aquí ya me dice este momento esto no pones te pones encima botón derecho copiar listo nos vamos nuevamente a la que estamos haciendo términos y condiciones términos y condiciones clic que es botón izquierdo botón derecho después pegar y la hemos pegado completa lo bueno que nos hizo esta plantilla con todo esto y mira y aquí te dice aparece tu página tu página www.bellezaintegralsonia.com está altamente comprometido por cumplir el compromiso de mantener su información segura usamos los sistemas más avanzados y todo entonces colocas actualizar actualizar se está actualizando listo déjame que sea actualizar le voy a dar otra vez por si acaso puedes ver la página en este clic o lo puedes buscar acá como lo buscamos vamos a buscar aquí te vas aquí enlace permanente ves que aquí está la página le ves más acerca le puedes dar clic aquí y se va a abrir una pestaña nueva pero que necesitamos de esto necesitamos copiar esta url te pones encima te das cuenta que aparece todo te pones encima botón izquierdo botón derecho clic copiar y te vas a esta parte y nos vamos a ir a esto no nos va a ir a consentimiento perfecto y aquí la vamos a poner política de seguridad url de más información clic botón derecho pegar busco y hacemos clic belleza integral y todo destino en una nueva pestaña vamos a colocarle vale gracias que está en otro idioma yo prefiero colocar sí acepto sí acepto y guardamos los cambios guardamos los cambios una vez que estén los cambios guardados ahí me lo va a decir inmediatamente vamos a hacer finalmente vamos a con el perfecto nos vamos a esta parte que dice estilo clic a veces aparece en inglés esto tú recuerda botón derecho lo pone el traductor barra superior yo prefiero poner barra inferior ahí eso lo dejas todo seleccionado color negro si quieres nos cambia los colores guardar cambio y que hacemos a continuación una vez que se están guardando los cambios ya están guardados los cambios mira vas aquí visitar el sitio pero te pones sobre el sitio botón derecho clic botón izquierdo se abre una pestaña nueva y nuestra página que tenemos que vamos a comenzar a trabajar va a aparecer aquí abajo este este sitio utiliza cookie descubre más y la gente le coloca acepto acepto y se va a ir a esa página eso es cumplir con las políticas de seguridad así que continuamos con este curso online ya queda poquito recuerda que son bien intuitivas estas páginas o sea más o menos uno tiene que andar descubriendo vamos a estar siempre apoyando por eso tienes que estar junto a nuestro equipo www.ventas13.com nos vemos en otros videos chao 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 Gracias.